La paroniquia es una afección que afecta la piel alrededor de las uñas, especialmente en los dedos de las manos. Se caracteriza por la inflamación y el enrojecimiento de la piel, y a menudo viene acompañada de dolor y, en algunos casos, formación de pus. La paroniquia puede ser aguda o crónica. La paroniquia aguda se presenta repentinamente, generalmente después de una lesión o traumatismo en el área, como un corte o una punción, que puede permitir que las bacterias penetren en la piel. En cambio, la paroniquia crónica se desarrolla gradualmente y es más común en personas cuya piel está expuesta con frecuencia al agua o productos químicos, como los trabajadores de la salud o quienes realizan tareas domésticas. La causa más común de la paroniquia aguda son las infecciones bacterianas, generalmente por Staphylococcus aureus. Aunque también puede ser el resultado de infecciones por hongos, estos son más frecuentes en casos crónicos. Los síntomas de la paroniquia aguda incluyen enrojecimiento, hinchazón y dolor alrededor de la uña. Al observar estos síntomas, es importante actuar rápidamente para evitar que la infección se propague. En el caso de la paroniquia crónica, los síntomas pueden ser más sutiles, como la piel roja y suave alrededor de la uña, así como una posible deformidad de la uña. El diagnóstico de paroniquia generalmente se basa en la historia clínica del paciente y un examen físico. En algunos casos, se pueden realizar pruebas de laboratorio, como un cultivo, para identificar el organismo responsable de la infección, especialmente si la paroniquia no responde al tratamiento inicial. El tratamiento para la paroniquia aguda suele incluir la limpieza adecuada de la zona afectada y la administración de antibióticos si la infección es bacteriana. En casos severos o si se forma un absceso, puede ser necesario realizar una pequeña incisión para drenar el pus acumulado. Para la paroniquia crónica, el tratamiento puede incluir el uso de antifúngicos si la infección es por hongos, así como medidas preventivas, como mantener las manos secas y utilizar guantes cuando se trabaja con agua o productos químicos. Además, es fundamental evitar el uso de uñas artificiales y productos que puedan irritar la piel alrededor de las uñas. La prevención es clave en la paroniquia, especialmente para aquellos con mayor riesgo. Es recomendable mantener las uñas cortas y bien cuidadas, evitar morderse en la paroniquia, las uñas y ser cauteloso con cualquier actividad que pueda provocar lesiones en los dedos. Es importante reconocer los signos tempranos de la paroniquia y buscar atención médica si la inflamación y el dolor no mejoran con el autocuidado. Recuerde que una intervención temprana puede prevenir complicaciones y ayudar a mantener la salud de sus manos y uñas. La educación sobre esta condición es esencial para promover la conciencia y la prevención, así que comparta esta información y ayude a otros a identificarlas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido educativo sobre salud. Gracias por acompañarnos hoy.